Iniciaron las pre-campañas presidenciales. Comenzó este proceso con Claudia Seinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García como candidatos destacados. Seinbaum inició su recorrido en Veracruz, prometiendo continuidad a la 4T. Asegura que no regresarán lujos pasados como el Estado Mayor Presidencial, y promete fortalecer programas sociales y apoyará a niños de escuelas públicas. Por su parte, Xochitl Galvez arrancó en Ciudad Juárez, rechazando que la contienda esté decidida a favor de Seinbaum. También habló la necesidad de combatir la corrupción en caso de ganar las elecciones. Galvez advierte a Morena que, a pesar de la ventaja de Seinbaum, está lista para la competencia. Finalmente, Samuel García inició su pre-campaña en Monterrey, resaltando la visión emprendedora y de negocio de Nuevo León como un impulso para todo el país y se lleva a nivel nacional. Se inicia una etapa crucial en las pre-campañas donde los candidatos mostrarán sus puntos fuertes de cara a los comicios de 2024. ¿Quién es el candidato que te resulta mejor opción para México?